Lo han acusado de monopolizar, usted habla mucho y es un hombre en efecto, un hombre próspero, exitoso, todo lo que quiera, pero le están diciendo la vela verde porque usted ha monopolizado el tren a Machu Picchu, porque los costos son, no todos los peruanos pueden acceder a sus trenes. ¿Cuál es su respuesta frente a las críticas de personas que están diciendo? Estoy muy orgulloso de haber metido más de mil millones de dólares en trenes que van a quedar para el Estado peruano. En poco tiempo, quedan unos cuantos años de concesión y eso regresa al Estado peruano. Cuando el destino Machu Picchu era una desgracia, yo te puedo decir ahora que somos mirados mundialmente, te puedo decir que en esta época de pandemia los servicios de lujo los hemos puesto a una cuarta parte de su valor. Te puedo decir que soy el único operador, porque no hay monopolio, hay un competidor que se llama Inca Rail. Yo siempre diría que a Inca Rail se le exija lo mismo que a nosotros. Nosotros tenemos ocho coches, se llama, para pasajeros que van de Cusco a Machu Picchu, peruanos, cusqueños y gente que vive allí. Y lo que pagan milagros es 10 soles, 5 soles, 8 soles, 3 soles. Va caleteando. Ok. Entonces eso, si tú vives... O sea, orgulloso se siente de haber invertido y que esos trenes van a... Mira, un taxi en Cusco, para irte a San Jerónimo, te vale 12 soles, te vale 10 soles. Un bus, Conce Tour, un bus que demora 10 minutos para ir de Aguas Calientes a Machu Picchu... Tengo que terminar. Nuestra, ¿cuál es? Los servicios caros que hay, hay servicios de mil dólares, hay servicios de 500 dólares, hay servicios de 200 dólares, de 50 dólares. Los servicios que eran de lujo los hemos puesto accesibles a los peruanos. Los peruanos te cuesta, a ver, te paga... Te termino con esto. Sí, pero otro día quiero hablar de trenes, Conce. Sí, pero has puesto el tema. Entonces, paga por avión, por ir a Cusco, 150 dólares. Entonces, ¿no puede pagar 30 dólares por un servicio de lujo y de vuelta a Machu Picchu? Por favor, pues, estamos mal, pues, ¿no? Yo estoy orgulloso de lo que he hecho. Nos dan premios a cada rato, somos el primer tren del mundo. ¡Suscríbete al canal!